El cantante argentino Jerónimo Rauch iniciará en el Teatro de la Zarzuela de Madrid los conciertos de su disco Here, There and Everywhere de canciones de los Beatles, con el que pretende abrirse paso como solista tras varios años en el teatro musical. El artista que lleva tres lustros cantando musicales en su país y escenarios de Reino Unido y España, interpretará el 22 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid los temas de su disco, más temas de musicales y de zarzuela acompañado de 11 músicos en escena. En diciembre presentará su disco en Buenos Aires y después definirá las fechas de conciertos en México, ya que la idea es darse a conocer cada vez más. La canción Something del cuarteto Liverpool fue la que detonó la línea del disco, ya que su intención inicial era un disco de solista con sonidos de los años 60 y 70. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.